Señora, se pasó al alto. Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto. Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La Comunicación. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa La Palabra Compartida. Mi nombre es Fernando Salazar Torres. En nombre de la titular de este programa, Xochipilli Hernández. Les recuerdo que esta emisión es una producción de De Gez Media en colaboración con la revista de poesía Delirio y la revista literaria Taller Igitur. Hoy vamos a hablar con alguien que es representante del arte y de la tradición judio-sefaradita, Daniel Ruiz. Él, Estudio Ciencias de la Comunicación, tiene un proyecto, un blog que se llama La Judería, que ustedes pueden localizar en Facebook y en YouTube. Además, ha impartido una amplia serie de conferencias para la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Y además de todo, los días lunes tiene un proyecto que ustedes pueden localizar que se llama Ludes de Ladino, donde se encarga de dar promoción a toda esta tradición. Daniel, bienvenido. Gracias por la invitación. Daniel, cuéntanos un poco, cuando nosotros hablamos de Ladino, de la tradición Ladino, posiblemente no estamos tan familiarizados. Cuéntanos de dónde procede la tradición Ladina y a partir de en qué momento histórico se puede hablar de este fenómeno cultural. Sí, la tradición Ladino surge directamente en España y surge de la necesidad de adaptarse a lo nuevo que hay, porque el mundo judío en España ha sido históricamente muy largo. Se ha adaptado desde la época de los fenicios, los celtas, los íberos. O sea, la historia en España con el mundo judío es tan larga como la extensión de la Tierra misma. Desde la época de Salomón, Abuconodosor, todas esas épocas antiguas, ha habido judíos en España. Pero, digamos, incluso los lugares donde ha habido migración judía siempre se lleva, digamos, el hebreo como lengua nata, pero siempre se adapta uno al idioma al que va. Es decir, no necesariamente uno se queda con lo mío y pensando que lo demás está mal. Siempre uno trata de convivir y ser una persona digna de convivir al lugar al que va. Ser agradecido al lugar a donde va. Entonces, cuando llega la necesidad de aprender un nuevo idioma, porque se va expandiendo la época de la reconquista en España, donde el latín empieza a florecer, digamos, como la lengua que se está imponiendo y va evolucionando a lo que es ahora el castellano, en paralelo al castellano, porque no existía una academia de lengua española en esa época, surge Ladino como una manera paralela. Es decir, no hay reglas, no hay ortografía, no hay algo que lo regule, sino es una necesidad simplemente de tratar de adaptarse a la lengua romanza que se está imponiendo, pero tampoco no perder la identidad. El ladino o judío español, que también se le conoce así, tiene la característica de, por supuesto, sí parecerse un poco al español, que conocemos actualmente, pero más que nada tiene rasgos también de hebraísmos, arameísmos, algunas cosas árabes, es decir, mezcla todo lo de la zona, porque la presencia judía en España se da básicamente en la parte del sur, entonces en esta parte del sur es justamente donde hay más variedad de culturas y donde este idioma, que tiene mucha riqueza cultural, tiene estos rasgos de todas estas partes. ¿Cuáles serían las características esenciales de la literatura ladina? Primeramente es hablar de dos temas principales, por supuesto la religión, que esa es la parte, digamos, importante dentro de la cultura judía, por ser netamente una religión, pero también a nivel cultural, digamos, un poco más secular o de la vida diaria, por decirlo así, es hablar de algo que se le conocen como romances. Los romances son, en este caso, canciones o coplas que hablan, por supuesto, del cortejo de la pareja, muy, como decimos aquí en México, muy chapado de la antigua, es el ir a la casa con los padres, cortejar a la mujer en la ventana, darle una tipo serenata, como se hacía antes, tener esta particularidad o este atrevimiento, digamos, de cortejar a la hija en frente de los padres, que ahora nos pareciera tal vez muy penoso porque ahora la gente manda un mensaje y pide que salga la muchacha y no hay romance en realidad. Explico, no hay ese cortejo directo, no hay esa valentía, diría yo, para poder realmente cortejar a la mujer como se debe, de alguna manera con todas las de la ley, con el respeto que se debe y por supuesto con palabras hermosas, que ese es el retrato que hace el ladino con su característica romántica y con su particular de ser poesía constante, poesía de la vida diaria, pero con todo el cortejo, digamos, que implica el amor. Y yo creo que la labor que tú haces de difundir esta tradición en estos espacios, publicando algún refrán, alguna canción, yendo a estos espacios para hablar en las conferencias que has impartido. ¿Cuántos hablantes de esta lengua existen actualmente del ladino y cuáles son los problemas a los que se enfrenta para difundir su tradición? Aquí en México te podría decir que hubo millones. ¿Por qué? Porque cuando llegan, tras la expulsión de España a los judíos, llegan a países como Turquía, llegan a Grecia, llegan a Marruecos, básicamente a los balcones y todo lo que es el Mediterráneo general. Pero aquí en México, por ejemplo, llegan con Colón, llegan con Cortés, porque estaban huyendo de la Inquisición, se metían en los barcos como podían y llegaban aquí. Y de alguna manera el hecho de que el mismo reino de Nuevo León se haya fundado por judíos afaraditas, por este Luis de Carvajal y sus hijos, sus tres hijos, tres generaciones de los Carvajal, que funden la ciudad y el estado de Nuevo León, traen esta cultura y traen no solamente en esa parte de México, sino en México todo el país, en realidad, todo lo que estaba como Nueva España, que después, por supuesto, muere todo lo judío por culpa de la Inquisición, digamos, por la persecución que se hace. Pero actualmente quienes conservan de alguna manera el habla como tal es todavía en Turquía, que es donde directamente se hacen festivales. De hecho, el 16 de febrero próximo, este domingo, hay en Turquía una propuesta de una especie de lengua, de academia de lengua española, digamos, pero de Ladino, que se llama la Autoridad Nacional de Ladino, que en Turquía promueve justamente un día internacional cada año. Lo va moviendo de fecha para de alguna manera ajustarse a que no coincida con alguna fiesta religiosa, porque el calendario hebreo va de acuerdo a la luna, entonces a veces cambia y lo van ajustando a conveniencia. Pero estos festivales que se dan en Turquía es donde tal vez se puede ver más este fenómeno como una expresión. Por supuesto, en Grecia, en Marruecos, en otros países donde más se da. Y aquí en México la comunidad que él habla es muy pequeña en realidad. Realmente es más como un poco de oídas lo que podemos tener ya actualmente y más que nada por lo que surgió en esos países que ya mencionaba. Y ahora, la manera en que se construye esta tradición a lo largo de los siglos, la parte oral ha sido fundamental. ¿Todavía persiste esa presencia, la tradición oral dentro de esta especie de literatura ladina? Sí, de alguna manera gracias a la modernidad, por supuesto, a redes sociales y medios electrónicos ahora es más fácil. Pero la oralidad en estos medios existe gracias a que hay una transmisión de familia a familia donde no solamente libros impresos empezaron a resurgir justamente en el siglo XXI porque antes todo era realmente una tradición meramente impalpable, intangible. Todo era precisamente de transmisión de que me lo dijo la abuela, me lo dijo mi mamá. En particular, con mi abuela yo tenía esta cuestión de escucharle refrán, escucharle un poco ciertas expresiones o palabras que de otra manera no hubiera tenido un acceso a ellas. Pero actualmente con el rescate de historiadores, gente que se dedica al tema, ahora tenemos publicaciones nuevas que nos rescatan este idioma para que al menos no se pierda en la memoria, que realmente podamos tener una manera de conectarnos con esa identidad cultural porque yo siempre digo que quien tiene identidad tiene futuro porque si no sabes de dónde vienes no puedes ir a ningún lado. Entonces, de alguna manera tener este vínculo con el pasado nos puede ayudar al mundo judío y también a la gente en general a tener un lugar a donde ir a nivel cultural porque si tenemos acceso a este tipo de tradiciones donde podemos rescatar valores, tradiciones, información muy importante porque no solo se trata de romance sino también de nivel religioso. Tenemos esta cuestión de entender el mundo, el cosmos, también eso nos ayuda como personas, no importa que tradición tengamos. Muy bien, esto forma entonces gran parte de esta tradición de la lengua judío-española o ladina tiene ciertas características que forman parte del dominio público. Traes un instrumento, entonces nos gustaría que nos compartieras parte de esta tradición y de esta cultura de la literatura ladina. ¿Te parece? Con mucho gusto. La comida en la mañana la tadre la traigo atrás La comida en la mañana la tadre la traigo atrás Que lo sepa la mi mamá que yo quiero desposar Que lo sepa la mi mamá que yo quiero desposar Mamá mía la mi querida No me hable con Anchor Mamá mía la mi querida No me hable con Anchor Ella era mucha chica Ella sabía lo que es el amor Ella era mucha chica Ella sabía lo que es el amor No se burla mi mamá No se burle del amor No se burla mi mamá No se burle del amor Cuando ella era moza Sanzina hizo con mi Señor Cuando ella era moza Sanzina hizo con mi Señor Si lo hice la mijilla Si lo hice con tu Señor Si lo hice la mijilla Si lo hice con tu Señor Que no es como los de ahora Que dejan con la dolor Que no es como los de ahora Que dejan con la dolor Nos puedes platicar un poco Que acabamos de escuchar De que habla Si esta canción Que se llama La comida de la mañana Describe Un poco este rasgo Que hablamos al principio De este romance Que hay Digamos En las casas Donde el muchacho Iba Realmente A conocer a los padres A decir Que tenía interés Por la chica Que realmente Tenía ganas de casarse Pero digamos Aquí particularmente Más allá de eso Que puede ser lo más típico En este tipo de canciones Es el hecho De que de alguna manera La madre le reclama O resale un poco Por el hecho De que están Platicando en la ventana En el balcón Como le dice aquí Una hora en la ventana Una hora en el balcón Entonces la madre Siente este celo natural Que puede tener una madre Por su hija Pero a fin de cuentas La hija le reclama Diciendo Bueno esto que yo hago No es algo nuevo También tú lo hiciste con mi papá Dice bueno si lo hicimos Dice pero Los de siempre Siempre es pensando Que las nuevas generaciones Pueden no ser Los mejores Para llevar a cabo En este caso Este romance Que nos está retratando La canción Ahora por un lado Estamos hablando De la literatura ladina Pero ahora también Nos estamos acercando Con esta pieza Que acabas de interpretar La parte musical De la tradición ladina Cuéntanos un poco Cuáles son las características De la música Judeo-española Si tiene muchos rasgos Que podemos relacionar Actualmente con el flamenco O con alguna pieza Típica árabe Porque si escuchamos Este tipo de piezas Con toda la instrumentación Completa Nos sonaría algo Que se conoce Como música andaluza Digo Esa sería la definición Tablas correcta ¿Por qué? Porque tiene El tipo de instrumentos Muy parecidos a la cultura árabe Donde tenemos el laú Tenemos percusiones Como el derbaque Tenemos el vendir Que son tambores Es decir Tenemos esa intervención Medieval Que no es la típica europea Aunque estamos en España No tenemos esta música europea Ni siquiera por escalas musicales Porque no tenemos Escalas mayores Ni menores Tenemos lo que se llama Macamat Y esos macamat Son otra composición Diferente En términos musicales De notas Y también Cómo cambia el fraseo En general Todos los cuartetos De las canciones Son diferentes En estructura A lo típico europeo Qué maravilla Y justamente Ahorita que estás hablando De la Tradición andalusí El judaísmo Y la parte árabe Fueron fundamentales Para la construcción De la Iberia En el caso Por ejemplo De la música Y de la literatura andalusí La presencia De las cantoras cristianas De la mujer Es elemental ¿Pasa algo semejante En la tradición Judeo-española O la dina? Aquí justamente Las portadoras De toda la canción Y todos los refranes Y todo lo que puede ser De tradición oral Viene por la madre Justamente Por la mujer Casi todas estas historias Que siempre es una mujer La que las canta En este caso Justamente En el caso De esta canción Que cantamos La comida de la mañana Es la hija La que es la protagonista De la historia Y la madre Es quien responde Es decir No es que no haya De repente el padre O el muchacho Interesado en la chica Pero generalmente Son las mujeres Tanto las protagonistas De las historias Como quienes transmiten Directamente las historias Hay canciones de cuna Hay canciones de romance Hay canciones de desamor Hay canciones de abandono ¿Por qué? Porque también El fenómeno En la parte sur de España Que es prácticamente Todo puerto Estamos hablando De Barcelona Zaragoza Sevilla Incluso también Todas las islas Que están en el Mediterráneo Había presencia judía Entonces era muy común Que muchos fueran navegantes Mercantes, navegantes Y entonces se llevan Mucho tiempo Entonces de repente Esas historias también Están retratadas ahí Y entonces ¿Quién se queda? Pues la madre La madre a contar la historia Y a seguir transmitiendo La cultura Y algo semejante Ocurre en las jarchas Justamente De la cultura Arábiga en España Ahora Háblanos un poco En la manera Contemporánea De los autores Que se han ocupado Un poco De esta difusión Por ejemplo Vemos que traes Algunos libros Nos gustaría Que nos platicaras Un poco De este material Que forma parte También De la investigación Científica Para difundir Esta tradición Sí Particularmente En Sarajevo En lo que era Bosnia Hay un rabino Que se llama Eliezer Papo Él de alguna manera Es uno de los pocos Maestros que todavía Se encargan De hacer esta difusión A nivel universitario Tanto Él va y viene A Sarajevo Y a Jerusalén Y hace esta difusión En los países Siendo rabino Bueno se dedica a eso En Turquía Hay una señora Que se llama Karen Zaharon Que en este caso Ella es quien promueve En Turquía Todo este movimiento De la Autoridad Nacional Ladino Para promover La difusión cultural Aquí en México Hay pocos Digamos Difusores No es que yo sea Tal vez el único En todo caso Pero si hay autores Aquí en México Por ejemplo Si tenemos Como ejemplo Este libro Que es aquí en México Que leo Es de Miriam Moscosa Y Jacobo Sefami Que se llama Por mi boca Que es un libro Que recoge No solamente De tradición Y poesía O las cantigas A nivel musical Sino también En este caso Recoge literatura religiosa Incluso aquí Hay un fragmento De la traducción Que hizo Si hicieron Aladino De Quijote De La Mancha Tiene aquí un fragmento No trae todo obviamente Pero vaya Son de los pocos difusores Que aquí en México hay Este es una edición Aquí de México A ver si quieres Te ayuda A que otro Quieres que te pase A este Me gustaría mucho Hablar de este Este por ejemplo Este es una traducción Que se hace Aladino Del clásico Del Principito Y tiene una particular Que aquí lo pongo De la cámara Que bueno La portada Que leíamos En letras latinas Es solamente una portada Porque en realidad No tiene nada En latino Sino aquí podemos ver Directamente El alfabeto Aladino Que también tiene Su propio alfabeto Particularmente Este alfabeto Sirve incluso Para después Escribir el Talmud Sirve para Una serie De literaturas Grandes A nivel religioso Y esta edición Conserva también Conserva Las ilustraciones De autor Y conserve Por supuesto Todo lo que es El alfabeto Aladino Que a nivel visual Es muy agradable Por lo ver Y disfrutar Y también Algo muy parecido Por ejemplo Tenemos La traducción De Alicia En el País de las Maravillas Que esto es a nivel secular Es por el hecho De seguir transmitiendo El idioma El alfabeto Sobre todo Para los niños Este tipo de historias Sirve Para poder aprender El alfabeto Porque digamos Aunque se parece un poco Al hebreo No es hebreo Tiene sus propias Particularidades Y su forma de leerlo Pero si Si intentas Sabiendo hebreo Sabiendo español Querer leer esto No sabes Porque necesitas conocer Como un punto intermedio Entre ambas Para poderlo entender Por se llama judio español Porque no es español Pero tampoco es hebreo Entonces tiene Suena como español Pero tiene palabras Que lo hacen muy particular Muy bien Como si fuera una hibridación ¿Te gustaría tocar una pieza? Si Claro que si A lo que lindo está aquí Ocho candelas Para mí A lo que lindo está aquí Ocho candelas Para mí Una candelica Dos candelicas Tres candelicas Cuatro candelicas Cinco candelicas Tres candelicas Siete candelicas Ocho candelas Ocho candelas Ocho candelas Para mí Ocho candelas 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 Cuatro candelinas, cinco candelinas, seis candelinas, siete candelinas, ocho candelas para mí. ¡Qué maravilla! Y bueno, platícanos un poco de esta pieza, cuál es su origen y de qué habla. Esta canción particularmente es un poco más moderna, digamos, no es de la antigua España, es algo que surgió ya en el siglo XX, a manera de poder, digamos, seguir fomentando la creación de nuevos proyectos de la música ladina. Surge en Estados Unidos y surge como una manera de transmitir lo que es la fiesta Hanukkah. Estamos hablando de una fiesta donde se prenden ocho velas, digo que sería largo de explicar en qué consiste toda la fiesta, pero bueno, tiene aquí esta particularidad del latino, que tiene este sonido que es muy del diminutivo, donde vemos que habla de la candelica, donde a diferencia de las lenguas europeas, tienes esta manera de poder transmitir ya la idea del tamaño de las cosas. Por ejemplo, en el caso del príncipe Ico, que lo tenemos acá, el príncipe Ico tiene esta terminación Ico, que es este diminutivo, que no existía en la obra original, por ejemplo, es Le Petit Prince en francés. Entonces, digo, si queremos usar el mismo término en inglés, The Little Prince, es igual, tienes el adjetivo separado del sustantivo, o incluso en alemán, no ser Der Klan y Prince, igual tiene separado ambas cosas. Pero aquí ya en el latino tienes esta aportación, digamos, que puede ser importante para el español moderno, porque no existía realmente un diminutivo antes. Esto, por historia, podría asegurar que realmente viene de aquí, porque en México no existía, en otros idiomas alrededor no existían. Entonces, esta candelica que nos narra la historia es muy tradicional de repente usar ese tipo de palabras y que lo use la autora de esta canción, es parte del movimiento nuevo. Porque también en el siglo XX, a finales, surge este como revivamiento de la música ladina, porque hay nuevos grupos, hay nuevas tradiciones. Aquí en México, unos amigos tienen un grupo que se llama Sefarad. Ellos han tocado en varios foros aquí alrededor de la ciudad y en otros lados, festivales sobre todo, y ellos tienen esta tradición de cantar la música clásica, el repertorio clásico del ladino. También tenemos a Sol de Enverano, por ejemplo, con Didi de Tomás, que ella también está haciendo esta labor de rescate, investigación y difusión cultural. ¿Por qué? Porque todas las particulares que tiene la música, la composición musical, las escalas musicales, es totalmente un deleite para el que conoce y el que no lo conoce, pero se puede aventurar a meterse en este mundo. Sí, claro. Ahorita que estás hablando de estos proyectos que de algún modo van en paralelo con lo que tú haces, ¿cuáles serían los instrumentos propios para poder difundir y expresar esta parte musical de la tradición ladina? Un instrumento que todos conocemos es la guitarra, como puedo hacer yo, pero hablando en términos un poco más clásicos, estaremos hablando del laud, estaremos hablando del vendir, que es un tambor que es grande y que se toca con la mano, porque hay unos que tiene platillitos en las orillas, ese no. Es un tambor bastante más grande y se toca nada más con las yemas. Tenemos instrumentos como el derbaque, que es un tambor que tiene forma como de botón de Coca-Cola, perdón por el comercial, pero es un poco de esa forma y que se toca en la parte de arriba nada más, porque hay unos que pueden tocar por varios lados. Ese tipo de instrumentos son los que le dan como el saborcito andalucí que hablábamos hace rato. Ese sería como la instrumentación clásica. Y por supuesto siempre la voz de una mujer. No es que esté prohibida a leer el hombre, pero realmente por seguir la tradición, pues será una mujer casi siempre la que va a cantar. Es importante esa parte, porque es muy propia de su tradición. Ahora, las personas que nos están escuchando, nuestros televidentes, ¿dónde podrían localizarte? ¿Cuáles serían los lugares donde se pueden contactar contigo, seguirte, compartir lo que difundes? Claro, tanto en Facebook como en YouTube, como decíamos también al principio, estamos en La Judería, la espacio J, Judería, que ese nombre lo tomamos justamente de los barrios de la antigua España, donde vivían los judíos en especie de colonias actualmente. Era el barrio judío, como podemos decir el barrio chino o alguna cosa así, era el barrio judío La Judería. Así en Facebook y YouTube nos pueden encontrar y todos los días publicamos algo. Tenemos esta cuestión de publicar todos los días, casi por obligación. ¿Qué contenidos van a poder encontrar nuestros televidentes? Tenemos aportaciones de todo el mundo. Tenemos una chica que se llama Sara Orestes, que es de Estados Unidos, una chica que se llama Naomi Bazana, de Holanda. Tenemos de todo el mundo y también de México los grupos que mencionaba. Y vamos a obtener canciones, refranes y todo lo que hablamos ahorita un poco. Qué maravilla, Daniel. Muchas gracias. Estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es realmente un universo maravilloso esta parte de la España medieval. Amigos, televidentes, muchas gracias por seguirnos. Hoy estuvimos con Daniel Ruiz, un representante muy importante de la tradición judioespañola. Recuerden que este es un programa de la emisora de GERRA Radio y Televisión, en conjunto con la revista de poesía Delirio y la revista literaria Taller IGITUR. Yo me despido. Soy Fernando Salazar Torres, en nombre de la titular de este programa, Xochipilli Hernández. Hasta la próxima. ¡Gracias!